Los habitantes del municipio Villavásquez en conjunto con el alcalde Henry Castro estuvieron reunidos haciendo un llamado al presidente Luis Abinader para que busque solución al vertedero que está causando enfermedades a decenas de personas como también la zozobra que viven los centros educativos que están próximo al vertedero ya que han tenido que despachar por la gran humareda que les afecta. Es un asunto de vida o muerte que tenemos aquí en Villavásquez. Cada día tienen que internar personas en clínicas privadas o internarlas en diferentes hospitales de la región padeciendo problemas de neumonía por el humo que aquí se genera en este vertedero. Así es que el llamado está hecho porque de lo contrario no veremos en la obligación de tomar otras medidas porque nosotros estamos del lado del municipio de Villavásquez y si como alcalde no podemos defender los intereses de este pueblo entonces somos indignos del cargo y por eso estamos aquí en esta tarde altamente preocupados porque la salud del municipio de Villavásquez está siendo ampliamente deteriorada y queremos que esto cese ya por la cual estamos aquí reunidos con todas estas personas solicitando la ayuda del gobierno central porque nosotros solos no podemos con esta situación. Tengo tres niños y ese humo me, oiga, entra directamente a la casa. No puedo cocinar. Cuando voy a ponerme una ropa es porque está olida el humo, tengo que lavarla. Cuando un niño ya se me sana, el otro tengo que llevarlo al hospital. A veces tengo que llevarlo aquí al hospital y no hay atención aquí en este hospital. Porque la verdad es que tiene que decirse, en este hospital no hay atención para nadie. Que yo me he visto en la ocasión de decirle al esposo mío que venda eso ahí y que nos vayamos de ahí porque no hay más solución. Yo tengo que gestionar completamente con ese vertedero. No sé lo que van a hacer. Que esto llegue a los medios que tengan que llegar porque de verdad es que este municipio, si no se toma carta en el asunto en cambio de ese vertedero, todos vamos a perecer. Vamos a morir de una forma u otra porque el humo 24-7 nos arropa. Esperan que el presidente Luis Abinader y las autoridades busquen solución a esta situación, ya que más vale prevenir que lamentar. Desde Montecristi para Telenoticias, Rosa Iris Mercado.